muy buenas qué tal cómo estáis mapaches mapachitas bienvenidos de nuevo pues nada aquí estamos otra vez liados con la caseta de madera que después del colapso de haber tenido que cambiar la inclinación del techo haber tenido que desmontar gran parte de lo que teníamos ya hecho pues nada estamos volviendo a colocar las vigas de arriba vale estamos le hemos ya dado más la parte de delante la hemos bajado bastante más la inclinación ahora ya sí que es absoluta y nada pues toca aprender de estos errores y seguir trabajando te vienes y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues como podéis ver ya tengo todas las vigas colocadas, bien en su sitio, a su distancia y nada, ahora voy a aprovechar para colocar la viga central, que parte sigue ahí atornillada y tal, tengo que cortar los clavos directamente, pues en todo este tiempo, la madera se ha hinchado, se ha contraído y tal, y es un cacao. Pero bueno, cortaremos los clavos con las sillas de sable y volvemos a montar el pilar central para que tenga un mayor soporte. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a atornillar ya la base que va encima del tronco y que soportará las dos maneras girando de un lado para otro. ¡Gracias! 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 Música Uff, otra vez que está apretando el sol Y ya es hora de comer Así que creo que voy a hacer algo de brasa Y me voy a hacer un chuletón de los buenos Música 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 Bueno, ya tengo mi comida hecha Voy a reponer fuerza Nosotros nos vemos en un próximo vídeo Hasta otros mapachis en mapachitas Os quiero Música Música